Aquí está el Warif, a ver, se supone que ya en dificultad difícil ya me tiene que salir Goku Black, digo Goku Black Freezer Black Golden Freezer, la puta madre Me sale Golden Freezer, se cumple todos los requisitos ¿Cómo puede ser que un puto soldado de Freezer me esté dando para llevar, loco? ¿Qué putas hizo este wey? ¿Qué pedo desde cuándo es tan difícil este mono, pendejo? Oye, ¿por qué putas no te tepeas? No, pendejo Puta madre, creo que así no era, amiguita Pude matar a este wey, pero no pude, no mames Después sigue Freezer y lo ya Puro pan y verga, loco Pero es que tenemos a un wey que no ha entrenado en meses, loco ¡Ah, la verga! No, vete a la verga, puto juego de mierda No, porque usas el puto masenco, wey, déjate de mamada Oye, levántate a la verga, cabrón Espérate, bloqueamos algo aquí ¡Por fin! ¡Ah! No veo nada, no veo nada Oye, pero ya quita, a ver, dime La verdad,èse, no veo nada, interesante Vete a ver, loco No mames como que no la tiene la ulti Dejate de mamada Este modo esta mal hecho bro De seguro el que lo hizo fue Kiki Pero a quien mató a Kiki Pero a quien mató pendejo Episodio Sparking Ni siquiera tienes el cabello rubio Es un super saiyan pero es mas fuerte que antes Muy bien sin la arrogancia Estamos hablando de seguir el juego Te parece aumento un poco el nivel Se me hace que se convierta en golden Ya lo loco le va a salir una herna al Freezer Que ganas de agarrarle los huevos a Freezer Deje sin palabras También es amarillito Este es el worry de que hubiera pasado Si Gohan hubiera matado a Freezer De vez de Goku Pero si sentimos la logica con esto Literalmente En este ki que se emana aquí Goku ya hubiera sentido Ah que onda bro Que juego mal hecho bro El diablozo loco Por aquí recuperar el tito de combate Freezer Quien regresó al informe con mas poder Su pelea vuelve a comenzar Ah Bueno tampoco es tan fácil Freezer eh Ya te lo digo Tan fácil tan fácil no se va a ver Oye en verdad Por que no se te pegas Que puto pesado loco Nah me la quito Ah Se murió la PC Oye y también Irán a meter al gama 1 y al gama 2 loco También meterán al picoro definitivo Yo digo que si porque Loco ese ataque mata mi PC Freezer Por favor no lo hagas Freezer No es tan fácil no lo van a poner Horro Atrás de los que me venían Y no piense No hay ni nada Dejo por favor que él se lo ganchas Oye está Mátalo, 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 mátalo Lo matamos con super, super, super Ataque Este bro, pura diamantiza, loco Aquí Gohan empieza a entrenar, güey Pasa el tiempo y Gohan se entera por Goku sobre su torneo contra el Universo 6 Se enfrenta a los planadores del Universo 6, ok En el torneo Gohan se enfrenta a un poderoso enemigo llamado Hit O sea, Gohan aquí se transformó en el más fuerte Gohan aquí se transformó en el más fuerte Gohan si no hubiera nerfeado por el bien de la trama Exacto Cuando Trunz despierta, lanza un ataque contra Gohan Trunz, soy yo, Gohan El confundido Trunz recobra el sentido al escuchar las palabras de Gohan Contra Gohan intenta preguntarle qué sucedió El cielo os oscurece y sucede algo extraño cerca de la ciudad Puede ser No mames No mames Raro ver a Goku A Gohan Black Ay no, papá G Ok, aquí se supone que somos la persona más fuerte del Universo Vamos a demostrarle que es cierto ¿Pero por qué no te transformas en el místico, pendejo? Lo que me impresiona es toda la línea temporal ¿Cómo va a cambiar, loco? O de lengua lo matamos aquí a Goku Black Ah, la verga No me esperaba esto, loco Aquí, mira, a partir de aquí A todo lo que pase sí me va a sorprender, probablemente A la verga, loco Estamos dando hasta para llevar al pobre Goku Black Y ya fue todo No, vale, verga, este pedo Ok, lo típico se va Ok, es que literal pasa todo Pero con Gohan presente, loco Samas, harán la fusión, loco Y si esas sí van a tener el pelo de... Bueno 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 Es que Gohan ya no está al nivel de un diodo Uy, aquí Ok, eso tenía que pasar Me tenían que dar para llevar entonces Ya ves, todo está planeado, loco El Mafuba Y si Gohan se transforma en Super Saiyan Blue En esta línea temporal Ay, el místico Goku Black Místico Gohan Black Místico, loco Oye Oye, este arco sí está difícil, ¿eh? Fandito y Lee nos pusimos desde Anciervio Esperamos de estallar el tiburón, sí Puta madre Lo buggeé, loco Jajaja Buggeé, habla Ok, aquí se fusionan Soy Animation, la puta madre Y no pudiste haber hecho el puto pelo de Gohan En la fusión de Samas Venga tu madre Usted la ulti Ah, sí Ah, vaya mierda Yo esperaba otro puto final Esta mamada, qué loco Lo haremos juntos Ok, entonces aquí la fusión valió pa' pura verga Oye, según yo se puede cambiar de personaje, ¿no? En el transcurso de la batalla No, es el que no era Loco, qué asco Era la La verga Esa madre Bueno, 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 bueno Ay, este juego de mierda Ya vamos a acabar con esta chingadera ya Acaba con la ulti Bueno, andate a la mierda Pude haber acabado de estar cerrado, loco Nah, la cagué por dos Ah, no, mira Facilito que cae el chile, bro No tu mamá No, 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 no Yo no No Pero no hay ni una puta nueva transformación para Gohan, güey Este es de un episodio Sparking Nah, vete a la verga ¿Qué es esa mierda de animación, loco? ¿Qué es esa mía? Ah, no mames, que lo mata con el Mafuba Se ve como pa'l culo la animación, loco Y el sello Ah, sí trajeron el sello aquí, güey Aquí sí tenían el sello, guau No mames, que sí salvaron esa línea temporal, entonces Y así se acabó O sea, aquí encerramos a Zamas ¿Y qué le pasó a Zamas, güey? Gohan me ha venido de vuelta, ya llegué, jajajaja Todo mi familia de Gohan reflexiona sobre todas sus batallas Todo lo que hemos pasado estos años Es perfectamente que no podía haberlo grabado solo, pero No pasa nada, porque cuando mi familia de amigos me apoyen Soy gracias a ellos Nah, se volvió Naruto de golpe, loco El poder de la familia Y ya, este es todo el arco de Gohan Super Saiyan Blue Ambre, güey, quiero llorar, estuvo muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.